Este mediodía fueron arrestados por la Policía Municipal Alejandro Ibarra Granados, Mario Antonio Pacheco Avilés, César Ceballos Quintero y Eduardo Obando Vera, los primeros músicos de la campaña de la Ola Azul y el último activista de este partido político, porque venían quemando mota en el interior del vehículo Atos Blanco con placas 1936 TMC. Y cuando la policía los descubrió, solo les quedaba sin quemar 5 gramos de la hierba seca al parecer marihuana. Esta gente se encuentra a disposición del Juzgado Cívico de Solidaridad por incurrir en una falta administrativa. Y este video que está usted viendo en este momento, querido televidente, fue cortesmente traído a la redacción de Canal 10 Playa del Carmen por la Ola Roja. Señores de la Ola Azul y de la Ola Roja, nosotros los ciudadanos queremos propuestas para salir del bache económico que estamos atravesando. Exigimos seguridad, queremos paz y no más violencia, como la que ustedes han desatado en el Distrito 01. Por favor, la época de la guerra sucia, de lucir al enemigo y de andar haciendo desmanes como eso de andar fumando mota en la calle ya se acabó. Si quieren llegar al Congreso de la Unión, pónganse a trabajar y frenen a su gente que México ya no aguanta más violencia. Y de paso que sean los electores este 5 de julio quienes decidan a quién quieren de diputado federal.